Bienvenidos a más un nuevo episodio de esta vez no va a ser de un episodio normal, no va a ser de episodio, voy a sacar la música primeramente No va a ser un episodio haciendo neones, no va a ser tampoco haciendo cositos así Tampoco no va a ser de otra cosa, tampoco no va a ser construyendo o de Minecraft Pero esta vez les traigo un videito muy especial que justamente hoy intercambie todo lo bueno que tenía Todo el pollito, neón, el lobo neón, todo lo que había sido de neón que lo había hecho yo Más el frogstragon y la tortuga neón FR por nada más y nada menos que el día en que conseguí una jirafa FR Wow, crecido todavía y por fin y finalmente tengo una jirafa después de bastante tiempo No de bastante tiempo, es la primera vez que tengo una jirafa y bueno mira como es bonito y todo De verdad esto si, si, si me ha fascinado de verdad demasiado Porque justamente había traído con alguien aquí, todo, me quité, me saqué todo, todo, no tenía casi nada Me quedé sin nada de pez buenos, mira hoy día me pagan por nada Y esto, esto fue un frogstragon, una tortuga neón, un pollito neón, un lobo neón, un mono neón, un guapertinge neón, una babosa neón, un pollo y un pato Por una jirafa FR crecida, o sea ya adulta Y muy buena oferta, porque normalmente el frogstragon necesita digamos así un cuervo o un este O un este, un evil FR neón, no la llaman que se dice, un FR evil normal Para que consigamos la jirafa, pero mira, es como prácticamente estaríamos intercambiando sin, claro, sin el frogstragon todo esto Solamente por un, como si fuera todo esto, menos el frogstragon, claro, todo esto Por un cuervo FR o un evil FR, porque este se me aceptó Yo le, yo le dije primeramente, le encontré el, el, el ofertante en disco, que estaba haciendo como de catorce, catorce este, estaba tradiendo catorce jirafas Entonces yo le hice esta oferta, le dije pues que tiene, que ofrecía un frogstragon, una tortuga esto, un pollito y así todos los demás pets Y dijo, este, suor, o sea, quizá, esto es este, como diciendo, este, estás como, este, como estás de acuerdo de hacer este trade Y yo dije que sí, y después de unos minutos después no me dijo nada, tampoco no me escribió Y de ahí después yo le dijo yo, sí, en inglés pues, si quiere la, mi oferta Y dijo que sí, me puse de amigo e intercambiamos esta ofertaza Yo me quedé en choque después de que había aceptado al final, en la segunda parte Y yo rápidamente acepté, y tengo la jirafa, ahora no Es, 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 es impresionante que me había ganado una jirafa Y justamente me había quedado con nada, solamente me había quedado con estas dos cositas Un conejo de amami neón que no lo traía todavía, porque no se estaba en detrás de Y el bufalón neón Ah, y claro, también tenía, claro, también tengo, ahorita estoy haciendo los petirrojos neones Tengo dos perros neones, hasta podría ser otro pollito neón Podría ser otro pollito neón Y si no me equivoco, un gato neón, claro Y me faltaría un lobo, me intercambio un lobo más para ser otro neón Y así tendría más o menos lo que había perdido Y pues la babosa también la puedo hacer Y hay muchas mascotas que puedo hacer neón Por ejemplo este, este sí ya está normal Así también intercambié por una mariposa bursuit Una muy buena oferta, mira, mira, te lo voy a enseñar Vamos a ir aquí Y si no me equivoco está aquí Mira, un hélice con grifo que me le había dado alguien Por un juguete que no me acuerdo cuál era Por una mariposa de 2021, sí, sí, eso fue muy big win Y estas dos cositas Estas dos cositas por una roca, imagínate O por ejemplo Estas audífonos con micrófono de estos por un cocatriz Eso sí, es un poco menos O esto que es solo esto por un petirrojo, imagínate Y claro, también intercambié pues todo esto Y también intercambié robot por un perro esqueleto Eso fue big win también Y esto, entrecambié dos monos Por un pollito Estos pez payaso de robot Y el azul, un ar negro Y esto, solo traería un gupartigen por un vadín Eso creo que fue un poquito luz nada más Pero bueno Lo bueno es que este, principalmente este video fue Para, para decir que el primer No el primer, sino El día en que gané una jirafa FR Después de bastante Porque estoy llevando, jugando desde el año pasado En mayo del año pasado Si no me equivoco Yo jugo desde el 10 El 10 de mayo de 2022 O sea, yo gané todas estas pez que están por aquí Durante ya faltan solamente Como cuatro meses O un poco menos de tres meses Ya para que sean dos años jugando Y además también, claro Hice toda esta casita toda bonita También para, este Tener un lugar acogedor Yo sé que no se necesita Tener un lugar tan grande así Claro, también me había gastado bastantes bucks Tenía como 20.000 bucks Y pues me gasté todo en pez Pero no con otros jugadores O sea, solo comprando pez Comprando pez y así También me había gastado otros 6.000 en huevos Nada más huevos para hacer Y también, claro Como vino la natrización Pues hice esta pequeño cosita Porque antes no había nada aquí Así que yo dije ¿Para qué será esta casita que había hecho? Porque no había nada Solo había esto nada más Así que yo me fui aquí Puse todas estas cositas Y claro, también puse una camita también Una refrigeradora que no hace nada Una está aquí Y claro, también tengo Es mi jirafita Una estas cositas aquí Bueno, tiene hambre de nuevo Y hice este pequeño mecanismo No sirve nada No sirve para nada Solo solamente para decorar Digamos que, por ejemplo Le ponemos a la jirafa aquí Adiós jirafa Y ahí sale todo Uno Uno así Todo espectacular Claro, ¿no? Pero sí, sí, sí Me encantó Tener esta jirafa Por primera vez En mi vida Primera vez En Adopt Me Durante años Y años Porque no solamente Que juego desde 2022 Sino juego también Yo tenía otra cuenta Pero que la había perdido Que Ahí yo tenía Yo creo que tenía una tortuga Nada más Pero una tortuga FR Nada más Así que en este En esta cuenta Que está bien Protegida Este Tengo muchísimas Ya mascotas Que no tenía antes Por ejemplo Pude tener bastantes Mascotas Que ni tenía Por ejemplo Ya también tuve Este Un Evil Neon FR Que le vamos aquí Aquí en mi vida Mira Neon FR Aquí sale También ya lo tuve Y finalmente Tenemos Nuestra jirafita Que el neón Y esta casita Lo he hecho Solamente No sé Para acoger Así Pero me falta Poner luces Por aquí Y también Haría alguna cosita Así No sé Algunas camitas Y una frase Y aquí también Lo mismo Aquí más o menos Como decoradito Y aquí también Había unas cositas Así Pero sí Sí Está muy Muy buena Mi casita Y aquí Pues Una duchita Nada más Esto aquí Como si fuera Una ducha Nada más Y esto Claro también Y nuestra Camita Nuestro cuartito Y bueno chicos Gracias 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 Por ver este episodio Eh No me quedo sentada Pero bueno Gracias Gracias por ver este episodio Que es cortito Creo que ya Serán pues 6 minutos Nada más Y bueno Bueno Primer día No No es nuevo Yo dije que no iba De su primer día El día En que gané Una jirafa FR Y finalmente Lo tengo Después De intercambiar Todo lo que tenía Y Quiere ducharse En mi jirafa Pero Ahora no es hora De Cuidar de jirafas Sino De Peti rojos Peti Peti Es hora De Cuidar de petis Porque Próximamente Voy a hacer Un neón Y eso No me ayudara Mucho Y claro Como les había dicho Mi Mi pet Neón Pet No Este Favorito Es el Pet Dragon Pero Para ganar Ese pet Dragon Este Necesito En En lo mucho Necesito Una jirafa Y otro Cuervo O sea Para ganar La jirafa Necesitas Un No Para comenzar Mira Frost Dragon Vale Entre Dos Cuervos O Dos Evil Ya Después Para ganar Otra jirafa Necesitas Un Frost Dragon Y otro Cuervo O Evil Ahora Para ganar Un Bad Dragon Necesitas Otro Evil O Otro Este En Cuervo Y ahora Para ganar El Shadow Dragon Que es El Máximo Claro Ahí Se Necesitamos Un ¿Dónde Está Mi Se Desapareció Mi Mascota ¿Dónde Está? Bueno Ahora Para ganar Shadow Dragon También Lo Otro Cuervo O sea Me faltaría Más o Menos Si gano Un Frost Dragon Si es Posible Creo que Me voy a demorar Bastante Yo Normalmente Me había demorado Un mes Para conseguir Ese Frost Dragon Y A ver Un mes Tampoco No me Demore Un Año Entero Pero Si me Demore Un mes Se Tomó Su Tiempo Claro Jugando Todos Los Días Intercambiando Solo Intercambiando Solo No Me Ponía A Ser Neones Como Lo Hacía Antes Porque Casi No Ganaba Nada Así Que Me Iba Servidores De Ricos Había Que Habían Puesto Un Mega Shadow Dragon Y Bueno También Tenía Muchas Cositas Y Ahí Estaba Intercambiando Intercambiando Buscando Más Ofertas Claro Todo Comenzó Cuando Solo Tenía Dos Ajolotes Uno Que De Esos Dos Ajolotes Entrecambiando Intercambiando 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 Y Solamente Usé Los Ajolotes Porque No Se Otra Mascota Más Todas Las Mascotas Que Son Aquí Son Las Que Yo Tenía Antes Por Ejemplo No Se Un Ejemplo A Ver Por Ejemplo Yo Que Se Pues A Ver Digamos No Se El Kirin El Kirin Que Era El Pet Mítico Ya Lo Tenía De Hace Muchísimo Tiempo Atrás Creo Que Un Poco Ya Lo Tenía Desde Cuando Tenía Los Ajolotes Así Que Fui Intercambiando Y Intercambiando Y Claro Fue Demasiado Difícil Claro Intercambiando Todos Los Días Todos Días Y Creo Que Tal Vez Creo Que Yo Usé Algunas Pets Que Tenía Mi Inventario Así Restante Solo Para Tener Así Y Claro Tengo Mi Jirafa Después De Bastante Tiempo No De Bastante Tiempo Sino Mi Primera Vez Que Tengo Una Jirafa Y Esto Debe Ser Un Video Oficialmente Que Lo Voy A Poner En Youtube En Canal Gracias Por Ver Este Episodio Chicos Se Les Agradece Den Like Y Suscribanse Que Mi Dp Bad Dragon Aunque No Sea Tal Vez No No Consigo Un Bad Dragon Pero Por Lo Menos Un Bad Dragon Que Para Mi Ya Es Suficiente Para Comenzar A Alargar Mucho Más Mi Inventario Y Alargar Mucho Más Mis Casitas Que Chau